Música Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Quien les saluda es la docente Fabiola Orellana del municipio de Blanchito en el departamento de Lloro y la sesión de aprendizaje del día de hoy es una continuación de la lección 37 que tiene por nombre Biodiversidad. Les invito a estar muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo. Música La expectativa de logro para la sesión de hoy es Describen las características de cada grupo de organismos. El ecosistema es una interacción de los factores bióticos y abióticos. Dentro de los organismos que encontramos en los ecosistemas están los siguientes. Música Los peces, sus características son Son vertebrados acuáticos, eso quiere decir que tienen esqueleto con columna vertebral y cráneo. Música Tienen esqueleto óseo o cartilaginoso. Música Su cuerpo está recubierto de escamas o dentículos térmicos. Música Se reproducen por huevos y abandonan los huevos en el agua. Música Dependen de la temperatura ambiental para la regulación de su temperatura corporal. Música O sea, los peces son de sangre fría. Música Otro de los organismos importantes del ecosistema son los anfibios. Música Sus características son las siguientes. Son animales vertebrados. Música Son ovíparos, o sea que el desarrollo de la cría tiene lugar fuera del cuerpo de la madre. Música Tienen la piel desnuda y húmeda. Música Algunos tienen cola como la salamandra, otras no las tienen como la rana y el sapo. Música El siguiente organismo son los reptiles y tienen las siguientes características. Son vertebrados. Son de sangre fría, dependen mucho de la temperatura del ambiente. Música Y casualmente este tipo de organismos les encanta mucho estar en el sol para poder regular su temperatura corporal. Música Son ovíparos, o sea que el desarrollo también tiene lugar fuera del cuerpo de la madre. Música Su piel está cubierta, está recubierta de escamas. Música Y algunos tienen caparazón como las tortugas. Música Ahora veamos las características de las aves. Son vertebrados. Son ovíparos y nacen de huevos. Música Tienen pico, el cuerpo está cubierto de plumas, dos patas y dos alas. Música Casi todos se desplazan volando, algunas nadan y otras andan. Música El siguiente organismo son los mamíferos y sus características son las siguientes. Son vertebrados. Son vivíparos, o sea que nacen del vientre de la madre. A diferencia de los ovíparos que, como ya se los había dicho anteriormente, se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. Música Los críos cuando nacen, man más leche del cuerpo de la madre. Tienen la piel cubierta de pelo. Música Y son de sangre caliente. O sea que ellos no necesitan de la temperatura ambiente para poder regular su temperatura corporal. Música Veamos el siguiente organismo que es muy importante para los ecosistemas que son las plantas. Y sus características son las siguientes. Música Captan la energía solar para producir su propio alimento. Música O sea, ellos utilizan la fotosíntesis para poder fabricar toda su materia orgánica. Son productores primarios, es decir que son el primer y más importante eslabón en la cadena alimentaria. Las plantas constituyen la base de una red alimenticia. Música Tienen color verde debido a que contienen clorofila. Música Y tienen celulosa que mantiene la rigidez de las plantas. Música El siguiente organismo son los hongos que en tiempos pasados eran considerados plantas pero que al día de hoy con los numerosos estudios se clasificaron dentro de otro reino diferente conocido como el fungi. Música Sus características son Música No poseen clorofila, a diferencia de las plantas que sí la poseen. Música Son heterótrofos, o sea que son incapaces de elaborar su propio alimento. La mayoría son parásitos, simbióticos o saprofíticos, que o sea que se alimentan de materia muerta. Música Se reproducen sexual y asexualmente. Música Su pared celular es de quitina. Música Y sus hábitats ideales son los húmedos y acuáticos. Música 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 Los siguientes organismos son los insectos y sus características son las siguientes. Música Son invertebrados. Esto quiere decir que no poseen esqueleto con columna vertebral y cráneo. Música Poseen un esqueleto externo llamado exoesqueleto. Música La mayoría tienen seis patas y dos antenas. Música Y pueden ser herbívoros, o sea que se alimentan exclusivamente de plantas. Carnívoros que consumen carne. Omnívoros que pueden comer tanto animales como plantas. Carroñeros que consume cadáveres de animales sin haberlo cazado. O prófagos que se alimentan de excremento. O hematófagos que se alimentan de sangre, como los zancudos. Música Los moluscos tienen las siguientes características. Tienen cuerpo blando. Pueden tener concha con una o dos balbas. Música Respiración por branquias o pulmones. Son ovíparos. Música Ahora van a realizar la siguiente actividad de aprendizaje. Escriba las características de cada grupo de organismos. Peces, anfibios, rectiles, aves, mamíferos, plantas, hongos, insectos y moluscos. Música Todas esas características son las que mencioné en este video. Entonces usted tiene que escoger dos o tres características de las que mencioné. Y las va a escribir en su cuadro que va a tener este mismo diseño. Música Música Te queremos estudiando en casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Música 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 Música